El Liderazgo de Calderón El Liderazgo de Calderón El Liderazgo de Calderón En fin, a todos esos delincuentes A los rateros de cuarta Pues ojalá que así los detuvieran Ojalá que con ese peso Les impusieran la ley, ¿verdad? Pero bueno, pues no es algo que sucede Es algo que se da justamente Con movimientos que le son Incómodos al gobierno Del Estado de México Y bueno, pues dice por ahí La Suprema Corte de la Justicia de la Nación Que se usaron pruebas ilícitas Para imputarle secuestro equiparado Ganaron, ganaron Estas personas de Atenco Le ganaron al gobierno del Estado de México Pero les costó cuatro años de su libertad Y les costó, pues claro, el miedo De quizá pasar toda su vida en la cárcel 112 años Es demasiado Es demasiado Fue una condena política Más que una condena real O una condena jurídica Esto fue una cuestión totalmente política ¿Y qué creen que dice Peña Nieto? Que el gobierno del Estado de México Siempre actuó Siempre, siempre actuó Apegado a derecho ¡Ah! Dele usted ¿Usted cree eso? Bueno, en fin Vamos a creerle, ¿no? Pues es lo que dice Dice que siempre actuó el gobierno Apegado a derecho Y bueno, pues por eso estuvieron cuatro años metidos Por eso dice la corte Que les fabricaron pruebas Pues como que no concuerdan ambas declaraciones Pero bueno Ahí está esa situación Pues vamos con el caso Torre Cantú Fíjense que están circulando Y bueno, pues las publicaron en exclusiva En el blog del narco.com Publicaron estas fotografías Perdón, hubo por ahí un problema de audio Les comentaba La fotografía que está por ahí Pues son fotografías muy Son fotografías muy fuertes Que están circulando Pues en la página Del blog del narco Y en distintas En distintas páginas de internet Por ahí dejamos el link Si quieren ver Estas son fotografías De la masacre Del asesinato Que se dio A Rodolfo Torre Cantú Algunas son imágenes muy fuertes Y bueno, pues ahí vamos a poner el link Que está en la descripción del video Y bueno, pues también comentar Lo que publica hoy El periódico La Jornada En torno a que fueron Sicarios Disfrazados Clonados Como marinos Los que Pues dispararon En contra de Torre Cantú Los interceptaron Hicieron una emboscada En contra de Rodolfo Torre Cantú Y bueno, pues en ese momento Cuando baja El candidato Cuando baja el chofer Cuando bajan los escoltas Para tratar de dialogar Con la marina Que ellos suponen Es la marina Pues en el momento En que bajan Son acribillados Son asesinados Iban Iban evidentemente Pues por el candidato Por Rodolfo Torre Cantú Dicen por ahí Que pues quizá Esa sea la razón Por la que Por la que quedaron vivos Algunas otras personas Porque el objetivo Era Era Rodolfo Torre Cantú Que bueno Que bueno Que quedaron vivos Que lástima Que se den estas situaciones Que lástima Que ya no se pueda confiar En absolutamente Nada en este país El liderazgo de Calderón Se hizo con votos Es lo que dice Gómez Montt En respuesta Evidente A la declaración Que dio Beatriz Paredes Sobre dialogar Con líderes Pero líderes Legítimos Bueno pues Fernando Gómez Montt Dice Que el gobierno de Calderón Es legítimo Que se hizo Con los votos Y bueno Yo creo que ya También se les ha de ver Olvidado O bueno También se hizo Con la guerra sucia También se hizo Con el apoyo empresarial También se hizo Metiéndole miedo a la gente También se hizo Aprovechándose De la ignorancia De muchas personas Y metiendo el miedo A que si había un cambio Se podía perder el país Y se iba a quedar a pedazos Pues no es lo que está pasando Pero bueno En fin Es lo que pasó Pero pues sí Evidentemente También Si es que el liderazgo Pues se hizo con votos Lo que se hizo con votos Pues fue la presidencia Ahora que El liderazgo de Calderón Pues bueno Ya ese Ese es cuestionario Pues Calderón En este liderazgo Que se hizo con votos Estuvo con La cúpula empresarial Y que creen Que dijeron ahí Con la cúpula empresarial Bueno pues les dijo Calderón Que cuando él se vaya Pues que ni modo Que la violencia va a seguir Que todo esto va a continuar Que se va a poner muy mal De todas maneras Que quizá vaya a empeorar En fin Fue este mensaje Que da Calderón Ante Ante la cúpula empresarial Ante los empresarios Que fueron Los mismos empresarios Que también Hay que aceptarlo Y hay que decirlo también Fueron los empresarios Y particularmente Este sector El que Le ayudó A Calderón Y apoyó mucho La campaña De Calderón Por miedo A que llegara a ganar Andrés Manuel López Obrador Digo Independientemente De las filias Y fobias políticas Eso es un hecho Eso pasó Nos guste o no nos guste Es evidente Vámonos con el México El México rojo Y bueno pues En el México rojo Pues desgraciadamente Fue acribillada La subprocuradora Yvonne Salas En Chihuahua Ayer en la noche La subprocuradora En Chihuahua Perdón Yvonne Salas Esta mujer Personalmente Hacía investigaciones Sobre los asuntos Que llevaba Y bueno pues Evidentemente Eso la puso En un riesgo Que finalmente Le costó su vida El atentado Contra Ivonne Salas Bueno pues Ocurrió anoche Después de que La camioneta Donde viajaba Pasó por debajo De un puente Y fue interceptada Por unos sicarios También murió Su chofer El señor Omar Contreras Y un escolta De la subprocuradora Bueno pues Está gravemente herido Qué fuerte Qué feo Lo que está sucediendo Ya no hay Ya no hay palabras Para describir esto Vamos con Vamos con Perdón Vamos con el Tyson Con el Tyson Vamos con la detención Del Tyson Oiga ya vio usted Ese video Le recomiendo mucho Que lo vea Tenemos aquí el link Donde habla Este personaje De 28 años de edad Se ve más grande Se ve mucho más grande Pero bueno Él dice que tiene 28 años de edad Y Habla De Todo lo que Vivió De cómo Fue reclutado De cómo le dieron El nombramiento Para que Fuera líder O jefe De la plaza De Morelia De la familia Michoacana De lo que más Escalofrío da Cuando este hombre Habla Es de la forma De la forma Como entregan A los dos muchachos Y es que Dice el Tyson Que les dan Un cuchillo Un cuchillo De carnicero Y con ese cuchillo De carnicero Tienen que destazar Cuerpos Para que le vayan Perdiendo el miedo Dice el Tyson Ahí ponemos el link Para que lo cheque Si usted quiere ver Esa información Si quiere ver Esa declaración Que da Que da el Tyson Bueno pues ahora Nos vamos con Los cartones ¿Verdad? Pues hoy vamos a poner Un cartón Que nos manda Una vez más Carlos Arispe Vamos a ponerlo Por ahí está ya Y es un cartón Donde Dibuja Carlos Arispe A Beatriz Paredes Tiene que ver Con el asesinato De Rodolfo Torricantú Hay que recordar Fíjense Beatriz Paredes La que dijo Que no lucrara Con el luto De este señor Y bueno pues El PRI fue el primero Que estuvo lucrando Con el luto Bueno pues aquí Carlos Arispe Lo refleja En su cartón Un cartón Muy bien Hecho Muy bien planeado Y dice Dice aquí Dice aquí Beatriz Paredes Solicitamos A modo de homenaje Seis años de silencio Excelente El cartón De Carlos Arispe Pues eso es todo Por el día de hoy Les agradezco muchísimo La atención De este podcast informativo Nos vemos mañana Ya saben Las formas de contacto Estamos en Facebook.com Diagonal Noticias Digital Twitter.com Diagonal Soy un hereje Y Noticiasdigital.net Nos vemos mañana Hasta mañana Hoy estuvo más ágil El noticiero Está bien Nos vemos Bye